Vienen hace un tiempo enviando notas, tanto acá como a la Secretaría de Trabajo, solicitando esa fecha, pero bueno, aún no está la decisión en la provincia o no hay una fecha precisa. Cuando la tengamos, nosotros se la vamos a pasar enseguida. ¿Qué afecta el paro de ellos? Bueno, ellos pertenecen al Servicio Provincial de Manejo del Fuego y son puntualmente brigadistas forestales. En esta época, que no hay incendios, ellos realizan lo que se denomina plan invernal y trabajan colaborando con varias entidades y municipios, como puede ser Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, realizando tareas principalmente de podas y raleos, colaborando para mejorar caminos o algún tendido eléctrico. También se capacitan durante el año y realizan actividades de prevención de incendios. Así que bueno, el trabajo de ellos en el invierno también es arduo y bueno, hasta el viernes van a estar con retención de servicios. ¿Están, bueno, ahora se había pedido de algunos municipios para hacer estos trabajos, estos trabajos de invierno? Sí, habíamos estado recibiendo algunas notas de colaboración por parte del municipio de Puyén, del Ollo, para hacer limpieza de caminos. Y estuvimos hablando también con el Intendente Cano, que nos había solicitado también algo ahí en la zona del río Persi, la asistencia, digamos, mano de obra de los brigadistas. Y todos los años se trabaja en forma mancomunada con el municipio de Esquel en los bosques comunales. Ahí hay un gran aporte de la brigada y se trabaja desde hace muchísimos años en tareas de poder al leo. Muy bien. Bueno, para que se pueda solucionar el tema salarial, ¿no? Porque, ¿tenerías alguna novedad si se puede extender la semana que viene este paro? Aún no me han dicho nada, la nota formal expresa las fechas que te comenté recién y bueno, estaremos a la espera a ver qué pasa. ¿Recibiste algún llamado del gobernador? No, no, todavía no he recibido, no, no. Muy bien. Pero sí estamos en comunicación constante con el Secretario de Trabajo. Gracias. Gracias.